No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca que dominan mis antojos y mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte ¿Qué influencias tienen en tus labios? Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sientes clavo y amor del universo de noche de noche Cuando me apuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan sordo, para adorarte ¿Qué influencias tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Ya sé que me sientes clavo y amor del universo ¡Suscríbete al canal!